Pues es 10 de diciembre, así es, a principio de mes, siempre cumpleaños mi pequeño, es el cumpleaños de Dan, hoy cumple 3 años y le hicimos su fiesta de superhéroes, ya está super consciente a los 3 años con que ya te empiezas a acordar espero, pero por lo menos ya lo disfruta cañón, armamos un inflable, tenemos invitados, familia, amigos, esto se los compartimos con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque soy muy popular. Mi amor, tú, ¿por qué vas a dar gas? Tranquilizar este momento. Estoy muy bien tranquilo porque seguramente es muy pobre de una vez porque es un trabajo muy bien. Gracias a Dios porque mi mamá le hace muy trabajo. ¡Feliz Navidad! Es que iba a ser una feliz Navidad. Sí soy un poco grinch, pero creo que cada vez es menos cuando tienes hijos. Mis hijos me lo van quitando poco a poco. Yo espero que estén muy ricos, que se disfruten muchísimo. Y que no se preocupen por los regalos, por gastar, por comprar mucha cena. No, disfrútenlo. Aunque sean tacos, unos regalitos, aunque sean regalos. Lo importante es que se disfruten y que se digan cuánto se quieren. Yo estoy muy contenta por todo lo que hemos hecho este año. Quiero desearles que sean muy felices, pero sobre todo muy conscientes de todo lo bueno que hay en sus vidas. Que dejen de enfocarse tanto en las cosas negativas, que se enfoquen más en las cosas hermosas que tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por todas las visitas, gracias por todos los comentarios en general y por todo el cariño que nos dan cada vez que nos encontramos en la calle. Gracias, en verdad no tenemos palabras para decirles lo feliz y lo privilegiados que nos sentimos. Y quiéranse muchachos, quiéranse muchachas, amen a quien tengan al lado, familia de sangre, familia por elección, no importa, inclusive a ti mismo, solito, lo que sea. Amate, aprovecha esta temporada para reflexión y feliz navidad y prospero año 2020.